Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras pasarme la tarde del día navidad cazando las morterías que organizó nuestro amigo Noxfax Me he dedicado las dos siguientes jornadas a cazar el ciervo rojo en la reserva de Aguaroa Han sido dos jornadas espléndidas donde estoy cogiendo cada vez más el gusto a cazar desde puestos elevados Y sin más preámbulo, comenzamos En el frente vemos dos animales, mira ahí tenemos uno, ahí se levanta otro, dos nivel 7 Vamos a coger el 30-06, disparamos a uno, se levanta el otro, disparamos Vamos a ver, sale corriendo, pero no, está batido, está muerto, está muerto, están muertos los dos Y vamos a recoger nuestros animales, venga perrete, búscamelos Ya el perrete va como una instalación a por ellos Y vamos a ver la puntuación que nos arroja, vemos ahí el contorno cian de uno Y el contorno amarillo del otro que ha salido corriendo Perrete ya nos reclama, está diciendo que ha encontrado uno Como veis tengo ahí el hábitat de la zona de descanso Os recomiendo siempre que os fijéis los hábitats Vamos a hacer un fotito, robo el perrete Vaya, te me has movido, me has dado colete Bueno, no importa Vamos a recoger este animal Tenemos un oro, 186 puntos Una cuerna muy bonita desde luego Le decimos al perrete que vaya a buscar al otro Venga perrete Ya vemos el contorno y vemos al lado la zona de descanso, el hábitat No me canso de recordaros que los hábitats son fundamentales Si llegáis a conocer los hábitats pues obtendréis muchas mejores capturas Porque ya sabéis las horas en las que el animal estará por allí O no estará, pero bueno Normalmente no suele fallar las horas de los hábitats Vemos aquí el otro 7, otro oro 183,10 Doble pulmón La cuerna no es tan bonita como la anterior Y vamos a seguir caminando Vamos a mirar Si vemos algún otro animal por aquí Y os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido batido En la vertiente que da Tanto al este como al oeste La montaña que tenemos en el centro Y vamos a continuar avanzando un poquito Miramos Y si no vemos nada pues tendremos que seguir avanzando despacito Hasta ver que encontramos Seguimos caminando y seguimos con la caza Venga, parrete, vente conmigo Hemos avanzado más Ahí escuchamos movimiento Vamos a ver Mira si ahí tenemos un animal Un nivel 6 Cogemos el rifle Impacto Impacto en el pulmón Ese animal está muerto Corre un poquito Pero no Ya vemos que hay que se cae Ya cuando se hace Nos cambia el color de De rojo a color cian Eso significa que el animal está muerto Vamos a recoger a nuestro animal A ver que puntuación tiene El nivel 6 La tarrete nos reclama Estamos llegando No quiero correr mucho Porque en esta zona no tenemos mucha visibilidad Pero si abundan los Los ciervos Ha sido un impacto no orbital Yo creo que lo hemos atravesado el doble pulmón Vamos a ver Una plata 153,30 Y vamos a continuar Os voy a poner el mapa Para que veáis que ha sido muy cerquita del otro sitio Vamos a seguir bajando Mirando por los prismáticos Y cogeremos el reclamo A ver si nos contestará alguno Venga tarrete vente conmigo Que estabas inactivo No nos contesta ninguno Nos hemos venido a otra zona A otro hábitat que tengo ahí Hemos marcado las huellas Mira ahí tenemos un ciervo Vamos a ver Tiene una cuerna muy bonita Apuntamos y disparamos Por la forma que tiene Esa forma de cuerna Me huele que va a ser un mítico Ya hemos visto que ha caído ahí Cuando tienen los Las palas arriba Que solamente tiene dos rosas De cuerna arriba Y vemos que tiene los vástagos Suele ser un mítico Tiene toda la pinta Vamos a ver Efectivamente Un mítico Doscientos veintidós con cincuenta Muy buen impacto En un pulmón Vamos a A continuar ¿Veis como decía? Que tiene aquí las dos rosetas Y os voy a poner el mapa Para que veáis donde Donde ha sido abatido Y seguimos con Con la caza por aquí En la reserva de Tewar Avanzamos Sacamos El reclamo No nos contesta nadie Nos sale que hay una huella cerca No va a haber huellas Si tenemos un hábitat Pero bueno Son explicaciones que tiene el juego Y la verdad es que al principio Viene muy bien Cuando tenemos un mapa nuevo O empezamos a jugar Que nos va a ir explicando Cómo se siguen unas huellas Vamos a ver De qué tipo de huellas son Vemos aquí Es una hembra de gamo Y no nos interesa Que creemos cierre rojo Continuamos Perret y yo Nos hemos trabado En Bicraig Vamos a mirar Que tenemos Hay un Un Sika Cogemos el Drilling Con bala del 16 Y disparamos Abatido el animal No llevo más que dos armas ahora El El 30-06 El M1 Y el Drilling Tanto con la bala de 9mm Como con las dos balas Del calibre 16 Un oro Un nivel 4 161 con 80 Como veis Lo ha destrozado Y os voy a A poner el mapa Para que veáis Donde Donde ha sido abatido Ahí en Invertcry En Sur Y vamos a acercarnos Hacia el lago A ver si viéramos Algún otro animal Y poder hacer algún lance Cogemos el reclamo Que dice que sirve Tanto para Sika Como para Ciervo Rojo Pero yo solamente He visto contestar A Ciervo Rojo Llegamos al lago Y mientras llego Deciros que Voy a intentar Hacer los lances Con las dos armas Que tengo Puesto que Para Distancias cortas La bala del Del 16 Es una munición Con muy buena penetración Y una munición Muy expansiva A ser totalmente De plomo Ya estamos llegando Vamos a mirar Por la orilla No vemos Nada Por aquí Vamos a ver Estas huellas De que son No Tenemos Es una hembra No queremos Hembra Queremos trofeo No vemos Nada No vemos Nada Por la orilla Así que Os voy a poner El mapa Por donde estoy Y quiero Ir a cazar Todo Todo lo que es El oeste Hasta llegar Allí A la zona Del castillo De piedra Por toda esa zona Que es donde Podemos encontrar Los ciervos rojos En abundancia Luego también Hay otra zona Pero los grandes Rebaños Están allí Ahí enfrente Vemos algo Y aquí tenemos Un ciervo Un nivel 6 Está calmadito Voy a coger El drilling Con la bala Del Los mira el bicho Con la bala El 16 Vamos a ver Y disparamos Ha batido El animal Vamos a hacerle Otro Venga Otro disparo Y muerto El primero Si le hemos dado En el pulmón Pero el segundo Creo que le hemos dado Un poquito de atrás Aunque tiene aquí Un buen sangrado Vamos a ver Como os decía La bala 16 Es una bala terrible Todo lo que coge Lo arrasa Vamos a ver Que tenemos aquí Una plata 181,50 No veis El segundo Lo hemos dado En carne Pero el primero Lo hemos dado En todo el pulmón Así que Otro animal Para la saca Os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido Abatido He ido hacia el norte Y continuamos Por aquí Vamos avanzando A ver Que encontramos Vemos aquí Unas huellas Son de hembra Ahí escuchamos La llamada De otra hembra Vamos a acercarnos Aquí por la cartera Por si hubiera Algún macho También junto Con las hembras No, no vemos nada Así que vamos a seguir Avanzando hacia el norte A ver que nos encontramos Ahí tenemos otro hábitat Vamos a mirar Mira ahí tenemos Un legendario Un legendario Un legendario Vamos a ver Agarro el drilling Le cambio la munición Que tengo escopeta Aquí Venga Ya le hemos puesto la bala Apuntamos Y disparamos Con la bala del 9 Es un arma muy versátil Aunque hay veces Que se buguea Y no podemos intercambiarlo Pero en esta ocasión Nos ha salido bien Vemos que ha caído Vemos que hay otra hembra No Vamos a recoger A nuestro macho A nuestro legendario Esperemos que no Que no sea un troll Que últimamente Me estoy llenando Con los troles Vamos a A recargar Las dos balas Del 16 Y a ver Que puntuación Nos arroja Nuestro bicho Como Como podéis decir Siempre ahí Escuchamos otro A ver No, una hembra Una hembra Una llamada Para el miento De una hembra Como os decía Los hábitats Son fundamentales Y más como En esta zona Que tenemos Muy poca visibilidad Vamos a ver Un diamante 151.50 Un diamante Pequeñito De puntuación Pero una cuerna Muy bonita Veis que lo hemos Atravesado Con la bala De 9 milímetros La potencia Que tiene este arma Lo que pasa Que no tiene Mucho alcance Madre mía Que con la meta Más bonita Voy a Guardarlo Lo disecamos Y vamos a ver Si viéramos Alguno más Por aquí Vamos a una llamada Por si contestar A algún otro macho Aunque creo que No va a contestar La hembra Vamos a seguir avanzando Veis el hábitat Y en estas zonas Que hay muy poca visibilidad Los hábitats Son fundamentales A ver si se marca No veis Están comiendo Es una zona De comedero Yo os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido abatido Acabo de seguir Expuesto A unos 200 metros Más o menos Y voy a continuar Todo el norte Hasta llegar Al castillo de piedra Seguimos avanzando Hacia el norte Vamos despacito Intentando no hacer ruido Vamos a mirar Mira Ahí tenemos un chica Un chica pequeñito Cogemos nuestro dealing Apuntamos Y Lo hemos destrozado La bala Del 16 Lo destroza Recargamos Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Una platilla 81 con 60 Y vamos a Continuar Que estamos Llegando a No sé si Estoy llegando Al lago Si yo creo que Estamos llegando Al lago Al mirador Y luego al lago Ponemos los reclamos No nos contestan Seguimos avanzando Os voy a poner el mapa Mirad Ha sido una A 60 metros De donde hemos abatido El legendario Vamos a ver Los hábitats Que tenemos por aquí Por si nos interesa En una dirección O en otra Cogemos el reclamo Otra vez Llamamos No nos contesta Nadie Pero bueno Vamos en dirección Al hábitat Que ya lo tenemos ahí Marcado A ver que nos podemos Encontrar No escuchamos Nada Está todo Muy tranquilo Vemos las huellas Vamos a seguir Mirando Aquí tenemos Los comederos Sobre todo Por la tarde Nada Es una hembra Ahí tenemos Otro chica Que nos está Llamando Una llamada Advertencia Vamos a acercarnos Hacia allí A ver Que podemos Encontrar Si podemos Hacer un lance O no En esta zona Tan boscosa Que tenemos Tan poca visibilidad Que pese a ser De día Tenemos que llevar La linterna Os recomiendo Que nunca jamás Corráis Puesto que el animal Nos va a escuchar Antes de que De que lleguemos Mira Ahí tenemos Otros dos chicas Tenemos un nivel Cuatro Con una hembra Vamos a coger Esta ocasión El 30-06 Vamos a ver Disparamos a uno Disparamos a otro Hemos fallado Ese hemos fallado Quería darle el apoyo Hemos fallado Y ese también Vamos a saber Que Que puntuación Nos arroja El chica Nivel cuatro Creo que era un nivel cuatro Si yo creo que eran dos Vamos a ver Ya estamos llegando Bueno Lo hemos destrozado Lo hemos destrozado Con el 30-06 Ya los terretes Lo tiene ahí localizado Vamos a ver La puntuación Que tiene Es un oro Madre mía Lo hemos atravesado Incluso Te habíamos dado Al el hígado Y estamos llegando Aquí Y yo creo que Voy a tomar Una fotografía A ver si puedo Utilizarla Para la Portada del vídeo Vaya vida Me sale Me sale El punto ese A ver Tiene de aquí Que no se ve El punto ese Del mirador A ver si lo cuadro bien Venga Un poquito más cerca Voy a mirar Y voy a hacer la foto Si Que no salga El símbolo Del mirador Yo creo que Si va a quedar Una foto chula Para hacerla La portada Luego del vídeo Vamos a ver Ya tenemos la foto Os voy a poner Otra vez el mapa Veis como Voy avanzando Hacia el norte Y tenemos el lago Y me quiero dirigir Ahora hacia el lago Que ahí tenemos Varios hábitats Retos son de Sica Son de Sica Ahí tenemos El ciervo común Ahí tenemos Más hábitats Así que voy a A ver este Sí Bien Pues vamos a avanzar Hacia el lago A ver que nos encontramos En las orillas Ya quitamos la cámara Y vamos en dirección Al lago Cogemos este reclamo Llamamos No nos contestan Venga prácticamente conmigo Estas son las huellas De los Sica De las hembras Que han salido corriendo Si es el macho Que venía Y ha salido corriendo Por esta zona Aquí para abajo Escuchamos la llamada Advertencia Vamos a seguir mirando Vamos despacito A ver si lo podemos localizar Venga prácticamente conmigo Que te quedas ahí inactivo Y te alejas Vamos a coger reclamo No nos contestan Hay que decirle A los chicos del Hunter Que aunque dice Que vale también para el Sica No vale para el Sica Solamente no contesta El Ciervo Común Vemos ahí Una zona de descanso Perrete viene por aquí Va trotando nuestro animal En dirección al lago Seguimos sus huellas Pero no No lo vemos Vamos a ver Que mal se marca ahora Con esta actualización Que tienes que poner Justamente encima Y mirar para abajo Ya se nos está Oscureciendo un poquito Se nos está haciendo de noche Y vamos a A llegar a la orilla del lago A ver que nos podemos Encontrar por aquí No vemos nada Por este lado A ver si cuando lleguemos abajo Tenemos mejor visión De la orilla del frente Cogemos los reclamos No escuchamos nada No nos contesta ningún animal Vamos a ver Se nos está ocurriendo Vamos a tener que ir a un puesto A cambiar la hora Pero bueno Vamos a ver si podemos llegar al lago Escuchemos ahí Nada Es una hembra De sica Una llamada de advertencia No vemos nada Por aquí Vamos a llegar ya A una zona más amplia Vamos a tener mejor visión A ver si pasamos estos árboles Allí vemos Otro legendario Otro legendario Otro legendario Vamos a acercarnos Despacito Vamos a acercarnos Despacito Madre mía Pero si hemos matado Un legendario A 700 800 metros Más atrás Vamos a ver Si lo vemos ahí Ya son hembras Ahí está Madre mía Que mi charraco Está muy largo Voy a ver si lo llamo Y si nos parara Pero son 200 y pico metros Y la llamada Se dispara a 150 Más o menos Vamos a ver Ahí está Calibramos A 300 Vamos a ver Si lo dispara un poquito Respiramos Y Disparamos Vaya Vaya Que creo que le he dado alto Creo que le he dado alto A ver si puede hacer otro disparo A ver Se me esconde allí No No Ese ha sido ya Ya está muy largo Y se ha fallado Y ese también Me he precipitado He aguantado demasiado La respiración Y se me han subido Las pulsaciones Como podéis ver Así que vamos a recogerlo Pero creo que no le he dado bien Porque me ha parecido ver Que le he impactado En la de tierra Vamos a correr Que todavía no vemos No ha caído Vamos a correr Por toda la orilla Veis como he aguantado mucho La respiración Pulsando la tecla mayúscula Pues Se me han subido Las pulsaciones Y en cuanto me pego Una carrerita Pues se me va a salir El corazón de la caja Seguimos corriendo Perrete viene a nuestro lado Ya está acudiciendo Ahora no nos importa Hacer ruido Puesto que hemos hecho El lance Es una zona amplia Y vamos a A recoger la pieza Cuando Vamos a ver si ya ha caído Ya ha caído Ya ha caído Si estamos en el bosque Pues no No nos conviene No nos conviene correr Puesto que no tenemos Visibilidad a la pena Y los animales Tienen mejor oídos Que nosotros Vamos ya vemos Aquí la huella A ver si veo el impacto Ha sido un poquito más adelante Pero no No tenía muy buena pinta Tenía que haber calibrado Más a A 150 Y haber subido Un poquito más la mira Porque me he confiado A ver Nada Una llamada De una hembra A ver si vemos el impacto Yo creo que estará por aquí ya Va Un impacto superficial Un impacto superficial Así que nos va a penalizar El legendario En fin Que le vamos a hacer Vemos a hacer el sangrado Vemos el sangrado Seguimos corriendo Vemos la huella Le hemos dicho a Parate Que no lo busque A ver si no lo localizamos Y vamos a ir andando ya Porque si no Las pulsaciones Se nos Se nos van a subir demasiado Y como tengamos que hacer Un lance No vamos a Vamos a fallar Más que unas copitas O sea no vamos a dar nada A ver si me gusta Ya Tiene que estar por aquí El animal Llegamos aquí Otro Nos va a penalizar Nos va a penalizar Nos va a penalizar Ese mal disparo Pero bueno Conservaremos la cuerna Que va a quedar muy bonita Nos seguimos pegando A la carrera Porque este animal Lo hemos fallido Mira aquí tenemos Otro hábitat Ahora no No lo voy a hacer caso Voy a centrarme En recoger Nuestro Nuestro legendario Terrete nos llama Fijaros como tengo Las pulsaciones A ver Terrete Vamos a ver Donde va A ver Marcamos por aquí Ha sido un mal disparo Lástima Pero tampoco Nos sirve De nada Lamentarnos Es lo que hemos hecho Y no podemos Dar marcha atrás Uff Que carrero Nos estamos pegando Ya veo el contorno allí Ya vemos el contorno Y vamos a ver Que Que pifia hemos hecho Vamos a ver Una plata Vaya es un troll Es un troll Menos mal Es un troll Hemos fallado Nos ha penalizado Solamente 240 con 60 Nada Me he visto Le hemos dado en el estómago Yo pensé que le habíamos dado En En la vértebra Así que Nos ha penalizado La cuerna Es grande Amplia Pero no No es mucho Me alegro de que haya sido Un troll Os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido batido Veis muy cerquita Donde estamos En otra orilla Y creo que me voy a un puesto A cambiar la hora Hemos cambiado la hora Vamos a mirar A través por la orilla A ver que encontramos Mira Ahí tenemos un nivel 6 Un ciervo Está nervioso Se conoce Que nada Tiene que escuchar Cogemos el drilling Ponemos la distancia Ponemos la bala Apuntamos Y Disparamos Le hemos impactado En el doble pulmón El animal ya ha caído Vemos como se nos ha apagado El contorno Vamos a ver Si tuviéramos Algún otro Por la orilla Vamos a mirar Yo creo que estos son Los del rebaño Que iban con Con el legendario Bueno Con el troll Mira Allí vemos Los chicas Un nivel 3 No Pero está muy largo Y no No vamos a hacer Ese enlace A los chicas Queremos un ciervo rojo Vaya Que nos chocamos Aquí con el árbol este Vamos Venga perrete Búscamelo Que ella está cerquita Vamos a seguir mirando Por la orilla No vemos nada Pues continuamos A recoger Nuestro nivel 6 Y tenemos aquí Otro hábitat Es un bebedero A ver Es por la mañana Como hemos cambiado A la hora Que se nos había Acudecido mucho Ya perrete Nos está reclamando Lo habrá encontrado ya Ya lo tenemos aquí Y a ver Que puntuación Nos arroja Nuestro nivel 6 Una plata 174 con 20 Doble pulmón Vamos a echar Otro vistazo Ahí vemos Más chicas Y yo creo Que si no vemos Ningún Mira Está muy largo No lo voy a hacer Esto Como decía Que si no vemos Ningún ciloco rojo Pues nos iremos Al castillo de piedra Y a ver Que cogemos He llegado Al castillo de piedra Me he puesto En un puesto elevado Que tengo aquí Colocado Que los puse Para la montería Y la verdad Es que son Fantásticos Ahí vemos cabras Mira Ahí vemos Ciervas Ciervas Ahí vemos Más animales Otra cierva Ahí vemos Un macho Nivel 6 Ahí vemos Otro Un en 5 media Vamos a mirar Ahí otra vez La cabrita Que teníamos allí Otra cabra Nivel 1 Desde luego La visión que tenemos Desde aquí Es magnífica Mira Ahí tenemos Otro legendario Otro legendario Otro legendario Y ya van 3 Madre mía Abuntamos Y disparamos Le hemos impactado Vamos a ver Si Ese animal ya ha caído Vamos a ver Si podemos bajar A ver Venga La E Para abajo Ya hemos bajado Vamos a A recogerlo Me estoy desorientando Un poquito Claro Como Cuando disparamos Desde arriba La presión Cinegética Si os dais cuenta Es muy leve Es más leve Que la del arco Si disparamos A nivel del suelo Sale más alta No para aquí No para el otro lado Si disparamos A nivel del suelo La presión Es más Un color más vivo Pero si disparamos Desde un puesto elevado La presión Que se nos va a marcar En el mapa Es más leve Que si disparamos Con el arco Vamos corriendo Venga Parrete Vete por aquí A recogerlo Vemos que tenemos ahí El hábitat del comedero Ahora por la mañana Venga Búscalo Y ya vamos despacio Aunque yo creo que Todos los animales Han salido corriendo Escuchamos allí Una llamada De advertencia Yo creo que Eso va a ser El nivel 5 Que vimos antes Si ahí está Está muy largo Si el nivel 5 es Y encima Se nos da la La espalda Así que no Lo vamos a recoger Parrete ya nos reclama Ya he encontrado El rastro Y ya tenemos aquí Nuestro animal Ya vemos el contorno Vamos a ver Que puntuación Nos arroja El legendario Madre mía En la misma partida Ya son 3 Bueno Aunque es diferente día Hoy día por la mañana Vamos a ver Un diamante 253 con 20 Madre mía Ayer maté En este mismo mapa Un jugador legendario Ya era este La corna no está muy pareja Pero bueno Es un diamante Lo voy a disecar Vamos a fritar A perrete Y os voy a poner el mapa Para que veáis ¿Veis esto? Que presión cinegética Más pequeñita Mira Donde hemos matado Los 3 1, 2 Y 3 A aquel lado del puesto Madre mía Madre mía ¿No ves? El diamante El primero El segundo Y ahí arriba El tercero Que casi no se nota La presión cinegética Pues bueno Vamos a seguir continuando Ahí tenemos Otra llamada Vamos a llamarlo A ver si nos contesta No nos contesta Que el nivel 5 Que vimos por allí Ni el nivel 6 Que bajó Bajó hacia Hacia el río No vemos nada Por este lado Voy a poner otra vez El mapa Y me voy a ir aquí Allá arriba A ver si vemos Desde allí Vemos algo Que tengo Tercita campaña Y ahí si tengo Un trípode Vamos a subirnos Al trípode Despacito A ver si podemos subir Que está la cosa Difícil Ya a ver Que vemos Desde el trípode Nos subimos Al trípode Vamos a empezar A mirar Allí vemos Cabra Nivel 1 Un nivel 4 Pero está muy largo Y además No tengo Solo quien ahora Solamente tengo El 30.06 Y el Drilling Vamos a mirar Por aquí Ahí tenemos El Vemos Ahí tenemos Son chicas En mitad de chicas No vemos nada Así que Voy a hacer una llamada Con los Con los reclamos Y me iré otra vez Al opuesto Y volveré Hacia el norte No contestan Pues nos vamos Al opuesto Hemos vuelto Sobre los pasos Ahí delante Vemos un animal Ahí lo tenemos Vamos a marcarlo Bien Otro legendario Otro legendario Vamos a coger El drilling Con la bala Del 16 Nos movemos Lateralmente Para tener ángulo Apuntamos Respiramos Un poquito Y Ahí se nos gira A lo mejor Disparamos Uno Y dos Dos disparos Ese animal Está muerto Madre mía Madre mía El cuarto legendario En la misma partida Ya vemos Que ha caído El animal He vuelto Al Al puesto Del principio Donde Donde maté El primer legendario Me he ido Un poquito Más al norte Por la Por la ladera De la montaña Y aquí Vemos Que hemos encontrado Otro La verdad Que Ha mejorado Mucho El respaldo De los animales Matas uno Y vas a saber Que se va A respalear En otro lugar Un diamante 265 El primero Lo hemos dado Bien El segundo Lo hemos dado En el estómago Pero con el primero Ha sido suficiente Madre mía Que cuerna Que palmas Tiene este animal Que preciosidad Así que os voy a poner El mapa Donde ha sido abatido ¿Veis? Aquí vais a ver Donde se han abatido Los cuatro animales Para que lo veáis Para que lo veáis bien Primero uno Después el siguiente Que ha sido un troll Este es el cuarto Y aquí Que como disparamos Desde arriba Se nos ha borrado La presión Cinegética Madre mía Madre mía Que jornada De caza Bueno mejor que dicho Que dos jornadas De caza Vamos a sentar A perrete Y lo vamos A felicitar Un poquito Le vamos a dar Una galletita Muy bien Perrete Lo estás haciendo Muy bien Vamos a ver Sigue todavía Con la amistad Baja Se siente otra vez Luego vamos A jugar un poquito Dame la patita Ya vemos como Le sube la amistad Y ahora Lo acariciaremos Un poquito Para que le suba La amistad A todos Venga Otra galletita Venga Otra galletita Campeón Ya vemos Que tiene ahí Mejor amigo Y está muy bien Vaya Se nos pone Se nos pone A llover Voy a ver Si pongo Por aquí Un puesto elevado Lo que pasa Que me lo estoy pensando Porque aquí No voy a tener yo Mucha Mucha visibilidad La verdad Que no No lo voy a poner Me voy a que tengo puesto En el castillo de piedra A ver que encontramos Por allí Ya se nos ha ido La presión cinegética Del que matamos Desde arriba Como es muy leve En cuanto a hacer Más presión Pues Se limpia Enseguida La presión Es buen invento Esto de los puestos elevados Ya llegamos A ver si se carga Aquí Ya hemos llegado A la tienda De campaña Vamos a ir avanzando Despacito A ver si llegamos Allí Al puesto elevado Que lo tengo allí No vemos nada Por aquí Mejor así Nos va a dar tiempo A llegar Veis donde tengo El puesto elevado Y los hábitats Que tengo alrededor Vamos a mirar A mirar Vamos despacito Quiero acercarme Sin hacer mucho ruido Puesto que cogí Cuando llegué Al puesto El soloquín Y ya voy Con 25 Con 40 kilos Casi el máximo Tuve que dejar Todo Copeta El 22 El arco Porque si no Se me pasa de peso Vamos acercándonos Ya Os he dicho Que he cogido El soloquín Porque en esta zona Tenemos cabras A ver si también Podemos hacer Algún Ponlazo de cabras Venga Apriete Vente para acá Ya estamos llegando A nuestro puesto elevado Escuchamos la llamada Es un macho A ver si nos da tiempo A llegar Porque cuando estamos Arriba No nos ven Se ponen nerviosos Pero no nos ven Ya nos queda Muy poquito A ver si se nos activa La E Y subimos arriba Ya estamos arriba Desde esta posición elevada Vamos a mirar A ver que vemos Puesto que hemos escuchado La llamada Mira, ahí tenemos Una hembra de ciervo Vamos a coger El reclamo Si nos contestará El macho Que escuchamos Allá a lo lejos Vamos a mirar Mira, mira Ahí viene ya Ahí viene ya Vemos un macho Nivel 6 Otro Tres niveles 6 Madre mía Vamos a ver si podemos Darle caza a todos Vamos a hacer otra llamada Que se nos acerque Puesto que no nos ven Cogemos el 30-06 Vemos este aquí Ahí vemos el otro Venga, voy a hacer un disparo A este Uno A ver este si puedo Vaya He fallado ese disparo Ese también Pero como no nos ve Se queda medio tonto Se quedan ahí alerta Y toma El otro Ese está abatido Vemos el otro Sale huyendo Escuchamos las llamadas De De apareamiento De las hembras Vamos a llamarlo Para hacer que Que vuelva Como no nos ven Y se fijan por la vista A nivel de De tierra Pues tenemos esa ventaja Sobre esos animales Mira Ves como decía antes La presión cinegética Dos animales muertos Y una manchita Que parece que ha sido Con un arco O incluso menor Mira en comparación Con las otras Que poquita presión Cinegética Tenemos ahí Vamos a mirar Si volviera El animal Ahí vemos Una cabra Ahí vemos Que viene Se ha dado Otra vez la vuelta Está nervioso Vamos a recargar Escuchamos Hay otra llamada Vamos a hacer La llamada Para que venga Para que se confíe Si hubiéramos Disparado Con el rifle De tierra Realmente Ese animal No vendría Con la presión Cinegética Que tenemos Está muy nervioso Vamos a A intentar Atraerlo Vamos a ver Ya viene para acá Y disparamos Le hemos impactado En el pecho Vamos a ver Si puedo hacer Otro disparo A ver No pero ese animal Ese animal Está muerto Ese animal Está muerto Ya lo vemos Ahí Ya está muerto Así que vamos A hacer otra llamada Por si contestar A algún otro macho Porque lo que están Contestando Son las hembras Que están allá A lo lejos Y veis La presión Como he dicho antes La presión mínima No contesta Vamos a mirar A fondo Porque también Suele haber Ciervos Allí arriba No vemos Nada Claro No tengo el render Pues no No se ve nada Suele haber Hasta 400 metros Ahí otra vez La cabra Que hemos visto Antes Ahí tenemos Uno Ahí tenemos El otro Y allí Tenemos El otro Batido Miramos Otra vez La cabra No vemos Nada más Así que yo creo Que vamos a ir A bajar Miramos por este lado A ver Cómo bajamos De aquí Venga ya Se nos pone La E Y abajo Ya hemos bajado Ya estamos En tierra Vamos a recoger Nuestros animales Vamos a recoger Este que tenemos Aquí cerquita De la tienda Vamos a seguir Mirando Lo tenemos ahí A parte Te lo hemos dejado Ahí quitecito Que no No aborote mucho Estamos llegando Aquí Escuchamos La llamada De una cabra De un macho Allí lo vemos Un nivel 4 Nos ha visto Sale corriendo Cojo el soloquil Voy a intentar A ver Que se para un poquito Disparamos No sé si le he dado No, creo que no Había más cabras Allí que salen corriendo Ese hemos fallado Ese hemos fallado No sé si le he pinchado O no le he pinchado Pero bueno Vamos a recoger Los venados Que es lo que No se interesa Llegamos aquí Una plata 157,20 Y vamos a A recoger A nosotros Venga Aparentemente Conmigo Ahora ya no nos importa Hacer ruido Puesto que vamos A recoger Los animales Bastante Hemos ruido Hemos hecho ya Con los disparos Y al estar en tierra Los animales Van a salir huyendo Vamos a ver este Un oro 182,70 La verdad que tiene Una cuerna Aceptable Y vamos a Que está aquí Detrás del agurito A ver Que puntuación Nos Nos arroja Una plata 136 Pues Aceptamos Vamos a mirar Por allí Por si hubiera alguno Yo voy a poner el mapa Para que veas La presión Cinegética Parece Que se ha muerto La cabra Pero no No voy a recogerla Me voy a ir a otro sitio Luego la recogeré A poner un puesto elevado Para cazar Los damos Mañana Pasado O la semana que viene Otra vez que venga Por esta reserva Quiero aprovechar Que mientras Deciros Me preguntéis Muchos Que si utilizo Mod Por la cantidad De animales Que saco No Yo no utilizo Ningún mod Lo único Que si Me conozco Son todos los hábitats Y cuanto más animales Matas Más se respanean O sea Tu matas un animal Y en el 80% De las veces Se respanea En otro de igual clase O incluso superior Y sobre todo Si matamos animales De alto nivel Tenemos muchas posibilidades De que se regeneren Igual Si igual Que en el caso De los cibos Si matamos un legendario Pues seguramente Se respanea En un mítico O en otro legendario Mira ahí vemos Un gamo nivel 3 Unas hembras Allí hemos visto antes Un gamo nivel 2 Vamos a seguir mirando Mira aquí tenemos Un hábitat No lo conocía Mira ya tenemos Un hábitat nuevo Como he dicho Entonces no importa Hacer los hábitats Ya sabemos Que vienen a beber Hasta ahora Vamos a saber Ahí está Nivel 3 tranquilo No hay más por allí Están comiendo Ahí hay otro nivel 3 Vamos a mirar Por aquella orilla De allí Que no vemos nada Además Respecto a los mods Os recomiendo Que no instaléis nada Puesto que Os pueden fastidiar El juego Yo conozco jugadores Que han instalado Los mods Para ver A más de mil metros Y tener a más ilimitadas Y esas cosas Y al final Han tenido Que instalar El juego De nuevo Y una partida nueva Y perder Todo lo que tenían Porque además De esas cosas Lo único que pueden hacer Es como he dicho Fastidiar A su juego Simplemente Es jugar 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 Muchas horas Mira quien nos ha visto Yo llevo más de dos mil horas Jugando Por eso se me da Un poquito mejor Pero que al principio La verdad Que no mataba nada Bueno Vamos a coger Nuestro puesto Aquí elevado Vamos a ver Dónde lo ponemos Mira ya tenemos Aquí marcado Este árbol Tenemos dos alturas A mi me gusta Ponerlo en la En la de arriba Puesto cuanto más alto Mejor Más visión tenemos A ver Lo colocamos Aquí Y ya está Los animales Lo han escuchado Se han puesto nerviosos Pero Veis Estáis tan intranquilos Están atentos Ya nos subimos arriba Y veis La parodámica Que tenemos Desde aquí Mirad Ahí se nos queda Está alarmado Nos hace una Invertencia Pero Disparamos Las hembras Se asustan Un poquito Salen corriendo Pero enseguida Se paran Puesto que no han visto A nadie abajo Y ellos Se fían mucho De la vista Vamos a ver Aquí el de allí Si le puedo Alcanzar Vamos a ver Vaya como me cabecea Nah Le he pinchado Le he pinchado mal Le he pinchado Los cuartos traseros Mira los que están Alonis Se han enterado A ver si puedo Hacer otro disparo Nah He fallado He fallado Puesto que me cabecea mucho Porque la verdad Que tengo yo Un pequeño defecto Que abuso mucho De la De la tecla Moyocula Para Contener La respiración Y eso a veces Te perjudica Puesto que se acelera Las pulsaciones Vamos a recoger A nuestro nivel 3 La verdad Que Estas dos jornadas De caza Ha sido buenísimo Y gracias a que Organizamos Una montilla Llevo aquí Llevo aquí mucha gente En el día de navidad Y mataron tantísimos animales Que se han respaneado Desde luego De alucines Yo jamás he visto Lo que me ha pasado En estos dos días Encontrar cuatro legendarios De ciervo En la partida La verdad Que el último Que maté Me fui para aquella zona Porque yo sé Que esa zona Es una zona De respan Tened en cuenta Que en todos los mapas Hay zonas de respan Matas un animal Y va a aparecer En ciertas zonas Y esa zona Que vemos al lado Del mirador Que tenemos allí Del principio Cerca del puesto Donde maté El primer legendario En una plata Esa es una zona De respan Así que cuando Esto Visitarla de vez en cuando Que podéis encontrar Muy buenos animales Vamos a ver Son las hembras Allí Hay un enmacho Nivel 2 También La hembra Bueno Os voy a poner El mapa Para que veáis La presión Cinecés crítica Que apenas se marca Y yo creo Que voy a ir A montar el vídeo Escuchamos las llamadas De advertencia Pues sí Voy a montar el vídeo Que ya está bien Por estos dos días Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima